La música. Sé que te gusta la música, y quiero que haya música que te guste, pero que no mate de aburrimiento a los demás. Lo he pensado mucho y al fin me he decidido por Sidney Brown. 24 músicos, variada. Además, voy a añadir un sexteto latino en los descansos. Sí, lo sé. No has oído lo que he dicho. ¿Qué es cierto? Oye. Sí. No me cabe duda, pero... ¿Papá? Señor Parrish. ¿Sí? La cena está servida. Sabía que la entendía bien. Sí. No importa. Déjamelo a mí. ¿Me has echado de menos, Bill? A cenar todos. Adelante. ¿Por qué te muestras tan irritado? ¿Me has echado de menos? Es una pregunta normal. Yo sí te he echado de menos. ¿Y qué recibo a cambio? Ni una gota de entusiasmo, ni un ápice de emoción. En esta relación veo la pasión de un par de pingüinos. Te espero en la puerta de entrada. ¿Hablaste con el gobernador? Va a venir. ¿Y su esposa? Sí, por desgracia. Nos sentamos en la fiesta del zoológico del Bronx. Es un anestésico. Estoy esperando en entrada, Bill. Nadie va a dejarme entrar. Lilian. ¿Hay alguien en la puerta? No he oído el timbre, señor. ¿Quiere ir a ver? ¿Qué hay del alcalde? Dijo que llegará aquí a toque de Clarín. Mejor, tal vez así consigamos oírle. No seas negativo, Drew. Lo siento. Nuestra lista de invitados es digna de la Casa Blanca. El secretario general de la ONU, el delegado de comunicaciones, nueve senadores, no sé cuántos diputados y unos doce personajes de los más ricos. ¿Algún deportista? ¿Ni un solo campeón? ¿Un ganador del máster? ¿Alguien con quien hablar? Tenía razón, señor Parrish. Había un caballero en la puerta. Lo está esperando en el vestíbulo. Acompáñelo a la biblioteca. Yo voy enseguida. Sí, señor. He encargado regalos. Brazaletes para las señoras y llaveros de platino para los señores. Llevan grabados WP, pero ahora estoy pensando en cambiarlos. Me parecen ordinarios. ¿Te parecen vulgares? ¿A ti no te parecen, papá? No lo sé. No lo sé. Yo... A ver. A mí no me parecen vulgares. Están bien. Me encantan los llaveros. Me encantan los llaveros.